¿Qué sigue ahora? Ya hicimos la número 3, ¿no? Sigue la número 4, ¿no? Así que voy a ver acá el práctico que dice la 4. Muy bien. Esto acá voy a copiarlo. Pongamos acá la pregunta 4 subpráctico. Entonces, esto va un poco más por acá, un poco por acá. Y esto va hacia acá. Muy bien. Veamos qué dice el enunciado. Me pide el enunciado acá, calcular la energía interna. Perfecto. Calculamos energía interna. ¿Qué más aparte? Aparte me pide lo que es la entalpía, ¿no? Muy bien, entalpía. ¿Para qué me piden? Para el vapor de agua sobrecalentado. Vapor de agua sobrecalentado, ¿no? Y acá me dice lo siguiente. Una presión de 5,5 megapascales y 350 grados centígrados. Representar en un diorama presión versus volumen específico, ¿no? Ya. Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Lo mismo, ¿no? Tengo presión y tengo lo que es la temperatura, ¿no? Así que acá ocupemos lo de acá arriba, ¿no? Presión, temperatura. Esto acá, vamos a ocuparlo, pongamos acá. Presión, temperatura, muy bien. ¿Cuánto es? 5,5 megapascales. Temperatura acá, ¿cuánto es? 350 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué más aparte? El factor de conversión. ¿Qué es lo que decía? Un megapascales igual a mil kilopascales. Entonces, esto acá, pongamos lo que es el factor de conversión, porque se ponga cómo convertir. Entonces, como es 5,5, ¿qué es lo que hago? 5,5 multiplicado por mil, ¿cuánto es? 5,500, ¿no? Acá sé lo que son 5,500 kilopascales, ¿no? Entonces, lo que hago acá en sí, bueno, hagamos la cosa. Hagamos lo que sabemos, ¿no? Hago lo siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos acá en vapor recalentado? En la parte de acá, dijimos que la T1 es mayor a la saturación, es vapor recalentado o sobrecalentado, que es lo mismo, ¿no? Y entro a tabla con presión y con temperatura, y saco volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Si el enunciado me pide, ¿no? Entonces, acá vayamos a tabla, ¿no? Con esto acá vamos a tabla, ¿no? Así que vamos a tabla. La tabla de acá. Y veamos 5,500, ¿no? Tabla a 5. Voy a la tabla 5. Y acá en la gran novedad sería la interpolación. Pero bueno, sigamos. Como pueden ver acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que son 5,000. ¿Y qué tengo acá abajo? Tengo lo que es la parte de 6,000. Entonces, acá, este, clor verde, 6,000. Y acá está lo que es 6,000. El enunciado, ¿qué me decía? Para no sacar la T de saturación, para no hacer ese paso por demás. ¿Qué es lo que dice el enunciado? Dice que el enunciado, ¿no? El vapor de agua sobre calentado, ¿no? O sea, el enunciado ya me dice acá, vapor de agua sobre calentado. Entonces, acá no es necesario encontrar la T de saturación. Porque el enunciado ya te dice que te encontrás sobre calentado, ¿no? Porque el enunciado me dice sobre calentado, ¿qué es lo que hago? Para evitarme hacer de golpe el proceso largo, lo que hago acá simplemente es entrar a tabla con dos variables, ¿no? Entonces, acá entro con presión y con la temperatura. Así acá, entramos con estas dos variables acá. Y saco lo que es energía interna, entalpía, ¿no? Bien, así que acá, esto más hacia abajo, ¿no? Esto hacia acá, ahora esto hacia abajo. Y esto hacia abajo, ¿no? Muy bien. Pero, ¿a qué tabla entro? Dice tabla vapor de agua sobre calentado. Si es agua, ¿qué tabla? La tabla A6, ¿no? Entonces, acá entro a tabla A6. Voy acá. En la tabla A6. Y voy a buscar 5,5. Veamos. Tengo acá lo que es 1, 1,2. 3,5. 4, 4,5. Y la gran maravilla. No hay 5,5, ¿no? O sí lo ven. Ya. Veamos acá. Entonces, acá es una interpolación. Por lo tanto, acá la presión es 5. Acá, ¿de cuánto es la presión? La presión es 6. Muy bien. No hay 5,5. Veamos la otra variable. ¿Qué es el enunciado? Decía aparte, temperatura 350 grados centígrados. Encontrame con esa temperatura. Entonces, busquemos acá. Voy a tabla. Y, ¿qué pillé acá? Ah, muy bien. Pille 350, ¿no? Lo que ven enunciado. Ahí. Y acá pille lo que son 350. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué hacemos acá auxiliar? A ver. Acá lo que hacemos es hacer una interpolación. No tengo la presión exacta, pero sí tengo lo que es la temperatura exacta, ¿no? Así que a esta presión acá de 5 con 350 que saco acá, voy a sacar lo que me piden. Me piden enunciado, energía interna y entalpía, nada más. Entonces, acá a 350. Saco lo que acá, energía interna. De acá voy recto, recto, recto. Energía interna. Y aparte lo que es entalpía, ¿no? Muy bien. Ahora, de color verde. Para 350. Saco lo que acá, energía interna. ¿Y qué va aparte? En entalpía, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí, agarramos ustedes sus tablas. Agarramos esto. Y en la parte de acá, hacemos lo siguiente. Agarro muy bien mi regla. Por si acaso, la tabla quiero que ustedes la dejen rayar con lápiz, con resaltador. Es para eso, para que ustedes sepan manipular, ¿no? Si yo nunca agarré la tabla, no le rayo nada, no voy a saber cómo guiarme. Así que acá, agarro la regla. Voy a marcar lo que me importa. Y acá, lo mismo. Lo que me importa, ¿no? Esto hacia acá. Muy bien. Entonces, esto acá lo voy a copiar. ¿En dónde? Voy a copiarlo en mi diapositiva. En acá. Y ahora sí, hagamos lo que es la interpolación. ¿Se acuerdan? Este cuadro acá, voy a repetirlo tal cual. No sé si elige el canto interpolar, pero he visto que su práctica es pura interpolación, ¿no? Así que hagamos esto. Este cuadro acá lo voy a copiar. Y lo voy a pegar justamente en la parte de acá. Interpolaciones. Ah, lo hay aún. Ya. Y después de esto, coloquemos lo que tengo. Coloquemos acá lo que es la presión. Aparte, quiero encontrar lo que es acá. Energía interna. Energía interna. Y lo que es entalpía, ¿no? Entalpía. Esto acá no quiero para nada. Así que esto acá, todo lo voy a borrar. Esto también lo voy a cortar. Y lo pongo así. Ya, está muy bien. Comencemos con la presión. Me pide acá 5,5. No tengo 5,5. ¿Qué pillé en tabla? Pillé 5. Muy bien. Acá, ¿qué es lo que digo? Acá yo digo lo siguiente. Bueno, esto un poquito más hacia abajo. Ya, está más presentable. Esto que sea color negro. Muy bien. Yo pide acá lo que son. Una presión de cuánto? 5 megapascales. Megapascales. A esa presión de cuánto es su energía interna. Energía interna, ¿cuánto vale? No, se encuentra acá. Así que acá, si ustedes pueden verificar. Energía interna, ¿cuánto valía? Va correcto. 2.809,5, ¿no? Entonces, acá, un poco más grueso. O un poco más grueso para que se vea. A lo ahí. Ya. Y aparte lo que es entalpía. A lo ahí. Entonces, esto hacia acá. Bueno, a lo ahí para que sea mejor, más razonable. Ya. Entonces, pongo eso. Energía interna, 2.809,5. Acá lo que es 2.809,5. Y ahora, a la presión de 6 megapascales. 6 megapascales. ¿Cuánto vale lo que es energía interna? Veamos. En la parte de acá. Justamente acá. La energía interna se encuentra hacia acá, ¿no? En la energía interna. Bajamos hacia abajo. ¿Cuánto vale eso? 2.790,4. Así que acá es. 2.790,4, ¿no? Coma 4. Muy bien. ¿Y qué quiere encontrar acá? Quiere encontrar la presión de cuánto. 5,5 megapascales, ¿no? Entonces, lo que va a encontrar acá va a ser el color rojo. Lo que se encuentra acá, el color rojo. Último, quitamos lo acá de rojo. Y acá que encontraría la variable X. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? Digo acá lo que es X es igual a cuánto. Agarro mi calcula ahora. Hago vuelta la interpolación. Opción acá, mode. Opción 3. Opción 2. En el cuadro, coloco lo que es 5. Abajo 6. En 5, 2.809,5. En 6, 2.790,4. Botón AC. 5, 5,5 es shift, número 1, 5, 5, igual a cuánto al X. 2,799,95. 2,799,95. Eso hay que hacer el valor de X, ¿no? Se encuentra ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto acá lo que es la energía interna? Acá lo que hago es colocar. Hacia acá, este cuadrito acá, copiémoslo. Y lo voy a colocar justamente acá. Tabla A6. Y me pide acá lo que es energía interna y lo que es entalpía. Bien, esto acá lo voy a borrar, lo voy a borrar, borrar. Y esto acá nació como, nació sacando del tabla. Así que esto acá, una flecha, hacia acá. Muy bien. Entonces, ¿cuánto salía en energía interna? 2,799,95. 2,799,95. KJ de cada kilogramos. Ahora veamos lo que es el tema de la entalpía. Hago lo mismo acá. ¿De cuánto es la entalpía para 5 megapascales? 3,069,13. Toco acá. 3,069,13. Después acá lo que es para 6 megapascales, ¿cuánto es su entalpía? Hacia acá. 3,043,9. Así que acá, 3,043,9. Muy bien. Se encuentra eso así, se encuentra así. Es un poco más brata para que sea. ¿Ya? Perfecto. Entonces, creo que acá lo que es la opción o el número, Y. Y acá hago lo mismo. La opción Y, que es igual a qué? La entalpía, ¿no? Calculadora, botón AC. Primero lo que va a pillar 5,5. Shift, 1. La opción dato o data. Y acá voy a cambiar. 3,069,3. Abajo, 3,043,9. Después acá, botón AC. Bueno, 5,5 de vuelta. Botón Shift, 1, 5, 5. Y lo que es igual. Bueno, ¿cuánto vale? 3,056,6. 3,056,6. Muy bien. Así que acá creo que es 3,056,6. Y su unidad kilojoules de cada kilogramo. Entonces, eso es el problema. ¿Qué falta acá? Representar en un diorama PB. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? Antes de hacer el diorama PB. No, ninguna. Muy bien. Hagamos el diorama PB más rápido. Entonces acá, rápidamente, este diorama acá lo voy a adecuar. Así que acá comencemos. Olguemos que tenemos esto de acá. Esto acá, olémoslo. Muy bien. Esto acá, nos olvidamos. Nos olvidamos. Esto acá lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y esto acá, borremoslo un poco. Así. Muy bien. Todo hacia acá. Entonces, esto hacia acá. Y eso hacia acá. ¿Qué hago acá en el diorama PB? Lo que hago acá para el diorama PB. Primero, colocar la presión que me dice el enunciado. De cuánto es su presión que me dice el enunciado. Esto un poco más arriba. Me dice 5,5 megapascales. Muy bien. Esto acá lo voy a copiar. Y acá voy a colocar 5,5 megapascales. Perfecto. Se encuentra ahí. Número 2. Número 2. ¿Qué es lo que hago? Coloco lo que es la T de saturación. Así que acá seguramente la T de saturación va a venir un poco más acá arriba. Bueno, dámelo por acá. Que venga de acá. Y esto que vaya hacia acá. Un poco más corto. Ya. Halo ahí. Muy bien. Entonces acá para mí acá es 5,5 megapascales. Se encuentra así. Se encuentra toda esta recta de acá. recto hasta el final. Y esta es su colita. Muy bien. La cola va a ir hacia ahí. Y perfecto. Hasta acá no hay dudas. ¿Qué me falta ahora? Colocar la T de saturación. Con este punto acá un poco más. Hacia acá. Ya. Lo que sigue ahora es colocar la T de saturación. ¿Cuánto al S? Muy bien. Entonces acá no calculé cuánto es la T de saturación. Pero aproximadamente la podemos encontrar sin hacer lo que es una interpolación. Así que. Bueno. Hámoslo así a simple vista. Para no hacer ese cálculo. Entonces acá. Esto acá. Ahí. Esto acá. Un poco acá. ¿Cómo se encuentra la T de saturación? Calculadora. ¿Y qué es lo que se? A 5 megapascales. Es decir acá. Opción 3. Mode. A 5 megapascales. ¿De cuánta la T de saturación? ¿Qué se encuentra en la parte de acá? A ver. Resaltador. Color. Celeste. Esto acá es la T de saturación. Ustedes lo pueden ver. Entonces. ¿Qué es lo que digo acá? A 5 megapascales. ¿Cuánto es la T de saturación? 263,94. A 6 megapascales. ¿De cuánto es la T de saturación? A ver. Aquí está mi calculadora. 54 por acá. Ya. La T de saturación a 6 es igual a 275,59. Entonces. Aprieto el botón. Hace a 5,5 de cuánto es mi T de saturación. O sea. Acá. 155. Igual. 269,76. Entonces acá lo que hacemos es colocar la T de saturación. Por lo tanto acá lo que es la T de saturación. Hacia acá. T de saturación. ¿Y lo que saqué? ¿Cuánto saqué? 269,76. 76 grados en tierra. Muy bien. Saqué eso. Ya. Perfecto. Entonces lo que hago acá es. Muy bien. Así todo viene. ¿Qué es lo que sigue? Pues. ¿Qué dice el enunciado aparte? Me dice que. ¿Cuánto es la T acá? 350 grados centígrados. Entonces. ¿De dónde viene la T? ¿Se acuerdan? Dijimos que acá. Si es vapor recalentado. La T es mayor a la T de saturación. O sea. Debe ser siempre mayor. Entonces. Está bien. Cumple eso. Por lo tanto acá. ¿Qué es lo que harían? Lo que hago acá es. Colocar por encima. Otra T. Más por arriba. Que venga algo tipo así. Y esto se alargue hasta acá. Entonces. Después. Esto va. De acá resto. Y por último acá. Esto sube. Hacia arriba. Entonces. Acá. ¿Qué es lo que digo acá? ¿Dónde el punto 5? El punto. Bueno. El punto acá. Del estado termodinámico. Es. El momento que intercepta. Presión. Con temperatura. Dijimos que la T. 350 grados centígrados. Acá. Entonces. ¿Eso cuál sería? Sería la parte de arriba. Justamente. En toda esta. La curva acá. Esta colita. Que subo y baja. Es 350. ¿No? Por lo tanto. Acá lo que hago es. Este punto. ¿Dónde iría? Si yo le pongo el punto acá. Le pregunto. ¿Está bien o está mal? Me estaría mal. O sea. Me estaría mal. Sino que acá. No chocó lo que es la T. De 350. Siempre. Debo colocar el punto. ¿Dónde? Nos está. Interceptando. ¿Qué sería? ¿Dónde? Acá. Si yo digo que acá. Puse el punto. Choca 350. Si yo digo que puse el punto. Ponemos por acá. Seguramente. Voy a decir que. Ante eso. Había otra T. Que estaba por acá. Esta T acá. ¿Qué sería? Va a ser. Menor. A 350. Entonces. Por eso se coloca el punto. ¿Dónde? Entre la intercepción. De la presión de acá. ¿Con qué? Con la T. Que sería ahí. Y después. Hacia abajo. Que pongo esto hacia abajo. De acá hacia acá. Y después. El valor. Del volumen. Específico. Entonces. Pongamos ahí. Volumen específico. Esto va a ir acá. Pero. Como el enunciado acá. No me pidió encontrar. Volumen específico. Si ustedes querían acá. Podían hacer la interpolación. Sacar lo que era. Volumen específico. Y colocaban. Eso en la parte de ahí. Pero por el momento. Hagamos solamente ese. Así que. Esta acá sería. Su diagrama. Pbeno. Diagrama. Presión. Versus. Volumen. Específico. ¿Alguna duda hasta acá? Para que hagamos lo que es la pregunta 5. Ah. Yo ya tengo la duda de eso. Lo de la temperatura de saturación. ¿De dónde sacó los datos para hacer la interpolación? La parte acá, ¿no? ¿Cómo saqué? Sí, esa parte. Lo saqué acá. O sea, ¿qué hice acá? A 5 megapascales. De cuánto era la tensa duración. Lo que está acá. ¿Qué color no lo pierde? ¿Cuál es eso? Ah, es que no la ya viste. Ahí ya. Sería eso. O también se puede sacar por la tabla 5, ¿no? Si querés verlo así, Amor. De la otra forma sería acá encontrar lo siguiente. 5.000, 6.000. Acá ya. Si querés verlo así, Amor. También se puede hacer de esta forma. Que hagas tu interpolación acá entre esos dos y saques cuántas de esas situaciones iguales valían. Que se encuentres una mente por acá. O sea, es lo mismo, ¿no? Depende de cómo lo ves. O lo sacás así, o lo sacás como saqué yo, Amor. Que es, da lo mismo, ¿no? Que sería así, Amor. ¿Alguna otra pregunta más? No, no, gracias. Está bien. Ya. Entonces, con ahora hagamos la pregunta 5. Entonces, esto acá. Voy a copiarlo. Y voy a pegarlo en la parte de la diapositiva. ¿Qué sería justamente acá? Esto acá, un poco más pequeño. Más grande, más grande. De ahí, suficiente. Muy bien. Y estoy por acá. Ya. Entonces, esto acá es mi diagrama PB. Coloquemos acá, diagrama PB. Hacia acá. Y muy bien. Diagrama PB, que sería acá. Comencemos con la pregunta 5 del práctico. Que sí, la pregunta 5, Amor. Ya. Esto acá. Y voy al práctico. Veamos la pregunta 5. Calcular la temperatura, volumen específico, entalpía del refrigerante R134A en el estado de vapor saturado a una presión de 200 kilopascal. Vale. Entonces acá, esto voy a copiar la pregunta 5 del práctico. Y esto voy a colocarlo en la parte de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregunta 5. Hacia acá. Entonces, esto acá. Continuamos acá. Continuamos hacia acá. Y vemos que dice el enunciado. Esto es vapor saturado. Entonces sería de esto acá. Voy a bajarlo. Hacia acá. Hablemos un poco de lo que es vapor saturado. En el tema de vapor saturado acá, por si acaso, siempre el enunciado va a darme lo que es una variable. O presión, o si no, lo que es la temperatura. Bueno, ¿qué más sea parte de vapor saturado? La calidad o el título acá siempre es igual a 1. Si es que yo hablo acá en número. Pero si yo hablo acá en porcentaje, ¿qué es lo que digo? Se encuentra en un rango del 0% al 100%. Entonces acá sería si hablo en número, la calidad o título vale 1. Pero si yo hablo en porcentaje, el título, ¿cuánto vale? 100%, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que digo? La temperatura 1 siempre es igual a la T de saturación. La presión 1 siempre es igual a la P de saturación. ¿Y cómo saco acá lo que es volumen específico, energía interna, entalpía o entropía? O sea, siempre el volumen específico es igual al volumen específico, el vapor de agua. Energía interna es igual, energía interna, el vapor. Entalpía igual, entalpía el vapor. Siempre que el enunciado me diga que me encuentro en vapor saturado, ¿no? Si no me dice vapor saturado, seguramente va a decirme a mí calidad igual a 1 o calidad igual al 100%. Eso me quiere indicar que es vapor saturado. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente, ¿no? Tengo eso ahí y comencemos. ¿Qué dice que el enunciado? Me dice el enunciado encontrar lo que es la temperatura. Aparte, me dice lo que es el volumen específico. Y aparte me pido que es la entalpía, ¿no? Entonces, acá lo que hago ahora es, tengo el refrigerante R174, acá hay un refrigerante, ya no es agua, ¿no? Y aparte lo que dice acá, me dice que se encuentra en vapor saturado, ¿no? Vapor saturado. ¿A qué presión? Una presión de 200 kilopascal, ¿no? Entonces, acá lo que hago es lo siguiente, pongo lo que es la presión de 200 kilopascales, hacia acá, la presión 200 kilopascales. Y aparte, ¿qué más dice el enunciado? Me dice que es vapor saturado, ¿no? Entonces, acá sé que me encuentro en vapor saturado. ¿Qué es lo que hago a partir de ahora? Lo que hago a partir de ahora es entrar a tabla, ¿no? Yo entro acá a tabla con lo siguiente. Entro con la presión y ¿qué saco de tabla? Temperatura, volumen específico, entalpía. Así que voy a esto, ¿saco de dónde? Saco de tabla, ¿no? Así que acá saco lo que son de tabla. La gran pregunta, ¿de qué tabla saco? ¿Qué dice aquel enunciado? Si me habla lo que es presión, si me habla de presión, entro a tabla A5 o si no la tabla A12. A5 cuando es agua, A12 cuando es un refrigerante, ¿no? Así que acá lo que hago es ir a tabla. Y acá, como dice el enunciado, ¿acá qué es lo que dice el enunciado? Acá dice lo que es agua, pero ¿qué me pide a mí el problema? El práctico. Me dice refrigerante 134A. Entonces seguramente la tabla A12. Sigo bajando hacia abajo. Y acá, ¿qué es lo que pillo? Refrigerante. Tabla A11. No, tabla A12, que se encuentra por acá. Muy bien. ¿Qué dice el enunciado? Me dice el enunciado que presión 200 kilopascales. Entonces acá, ¿qué es lo que hacían? Acá busco lo que son 200 kilopascales que le encontré donde? Justamente en la parte de acá. Entonces, ¿de cuánto era T de saturación para eso? Es menos 10,09. Muy bien. ¿De cuánto acá es lo que es el tema de él? Volumen específico y entalpía. Así que acá voy a tabla. Volumen específico y cuánto vale. Tiene un valor acá del vapor de 0,099867. Y aparte lo que dice entalpía de color rosado. Que sería entalpía el vapor de esto hacia acá. Entonces, esto yo agarro, voy a colocar dentro de mi, ¿cómo se llama? De la diapositiva. Agarro mi regla, voy a buscar lo que estoy buscando. Y simplemente voy a marcar, marco recto. Y esto lo pongo dentro de la tabla. Hacia acá. Bueno, hacia acá. Y ahora esto acá, borremoslo. Muy bien. Esta tabla acá la voy a hacer un poco más grande, para que se vea. Ya. Está así. Muy bien. ¿Qué es lo que yo acá? Acá, presión, 200 kilopascales. Muy bien. Ahora sí, coloquemos lo que importa, ¿no? Acá, lo que sí es la T1, que es igual. ¿Qué dijimos acá en la parte de la teoría? La T1 siempre aquí es igual a la T de saturación. Y la P1 es igual a la P de saturación. Entonces acá la T1, que es igual, es igual a temperatura de saturación. ¿Qué sigue aparte? Volumen específico. Si quiero acá lo que es lo siguiente. El volumen específico, una que es igual. ¿Qué decía acá en las diapositivas? El volumen específico es igual al volumen específico del vapor al vegeno. Es igual al volumen específico del vapor de 1. ¿Qué sigue después? Entalpía, ¿no? Digo acá, entalpía 1 es igual a entalpía L, vapor de 1. ¿Y a qué tabla entré acá? Coloquemos acá lo que es la tabla. Acá, yo entré a la tabla. Me fijo en la tabla a 12, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es tabla a 12. Y con esto acá lo que hago ahora es simplemente reemplazar, ¿no? Saco de tabla lo que saqué. Entonces esto acá, un poco más hacia abajo. Y saquemos de cuánto es la T de saturación para 200 grados. Me fijo acá. 200 grados. T de saturación, ¿cuánto valía? Sería menos 10,09. Entonces, acá diría lo que es menos 10,09. Muy bien. Menos 10,09 grados centígrados. Ya. Muy bien. ¿Qué más aparte? Aparte lo que es el volumen de 35, el vapor de 1. ¿Cuánto vale eso? 0,099. 0,099. 86,7. 86,7. La unidad metro cúbico es de cada kilogramos. Entonces, acá voy a copiar de lo que hicimos su respectiva unidad que se encontraba por acá. Luego acá la unidad que es metros cúbicos de cada kilogramos. Que sigue por acá la entalpía. ¿De cuánto la entalpía el vapor? Acá hago lo mismo. Agarro la tabla. ¿Entalpía el vapor cuánto valía? 244,46. 244,46. ¿Cuál es su unidad? Su unidad es kiloyouls sobre cada kilogramos. Entonces, acá. Voy a fijarme acá arriba la unidad de kiloyouls sobre cada kilogramos. Y lo pongo en la parte de acá. Entonces, con esto acá hemos acabado lo que es la pregunta número 5. Lo que me pedían hasta acá, ¿alguna duda que tengan sobre el práctico? No, ninguna duda. No, ninguna duda.